Esto es La Palabra en Vos, te saluda el Padre Matías Oiza de la Arquidiocesis de Montevideo. Hoy meditamos el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos 21. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían, es un exaltado. Palabra del Señor. Marcos elabora el inicio de la vida pública del Señor en su Evangelio con las grandes notas que caracterizarán su ministerio, su predicación con autoridad que llama la atención y conmueve a quienes lo escuchan, su acción poderosa liberando a tantos oprimidos del mal, de enfermedades diversas, de espíritus impuros, y una admiración que va generando el Señor en torno a sí, y una cantidad cada vez más creciente de personas que lo sigue, y al mismo tiempo también un rechazo creciente de parte de las autoridades, de las autoridades religiosas de su tiempo. También, como nos decía el Evangelio hace unos días, ya desde este momento donde Jesús comienza su actividad pública, esas autoridades comienzan a tramar la forma de acabar con Él, por lo cual, digamos, está todo planteado ya respecto de lo que va a ser este tiempo de Jesús y su ministerio itinerante. Recordemos que el Señor iba recorriendo ciudades y pueblos, sobre todo al principio de la zona de Galilea y luego en el camino a Jerusalén. Hoy es un evangelio muy breve que nos relata algo que puede haber causado dolor en el corazón de Jesús, que es que sus propios parientes vayan a buscarlo no para ver cómo está, sino para llevárselo porque es un exaltado. Otras traducciones dicen estaba fuera de sí. Y cierto es que la acción del Señor es tan sorprendente que a los que incluso más lo conocen los saca un poco de como de sus cabales. Les llama tanto la atención que les parece extraño que esta persona con la que han compartido 30 años de su vida ahora resulta que hace todas estas acciones maravillosas. Y bueno, ¿y por qué ahora y no antes? ¿Y por qué nunca nos contó que tenía esta misión? ¿Qué le pasó ahora? Todo este desacuerdo, como también los vaivenes entre tanta gente que lo sigue y en un momento deja de seguirlo, con las autoridades religiosas, los fariseos, los saduceos, los mismos sacerdotes, que van tantas veces a la confrontación con él, los mismos discípulos. Bueno, esto muestra los vaivenes del corazón humano. Un misterio que el corazón humano no logra comprender en toda su profundidad ni abarcar en su plenitud. Siempre le queda grande a nuestro corazón y a nuestra cabeza. Nos queda grande entender a Dios. Nos queda grande comprender su acción. Nos queda grande captar la totalidad de su plan de salvación, aunque no nos centremos más que en este momento. Nos queda grande. Dios nos queda grande. La buena noticia en esto es que nosotros no estamos aquí ni fuimos creados para entenderlo todo. Eso es una misión que Dios sencillamente no nos dio. Nos dio la capacidad de buscar la verdad, la capacidad de amar la verdad, la capacidad de investigar también y de desarrollar instrumentos cada vez más potentes y más precisos, más costosos también, para conocer este mundo en el que estamos, pero no nos creó para que lo entendamos todo. Nos creó para que lo conozcamos a él, lo amemos y de esa forma salvemos nuestra vida, alcancemos la salvación y podamos vivir para siempre junto con quienes también se salven en esa plenitud de amor que es él. Por eso es importante ir en el día a día de nuestra vida cristiana, donde muchas veces vamos viendo que hacemos el examen de conciencia y nos confesamos y decimos los típicos propósitos de principio de año. Bueno, esto lo tengo que corregir, esto lo tengo que mejorar. Bueno, ir viendo, sí, cuán fuerte, asentado, arraigado está mi amor por el Señor, más allá de que lo entienda o no. Porque sí, es verdad, el Señor muchas veces es enigmático. Y su acción, todas las cosas que Él permite, nos llenan de preguntas. Pero bueno, ahí es donde justamente aparece o no la fe, aparece o no el amor, y también la esperanza del triunfo definitivo de Cristo. Entonces, bueno, siguiendo al revés el ejemplo de estos parientes del Señor que van a buscarlos, que el Señor nos consiga un corazón abierto y entregado, aceptar su obra sobre nosotros, su obra en la historia, acogerla como plan de salvación que por la fe sabemos que es, y con un corazón generoso y abierto a su amor, entregarnos a Él, continuar caminando. Desafío enorme, pero también con su ayuda posible. Que el Señor te conceda un día lleno de su gracia y de su paz. Señor te bendiga de corazón en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau. Muchos buscan y no encuentran algo que es así es su ser, de ser amados, valorados y escuchados de una vez. Buscan algo que los llene, que los haga sentir bien, que renueve la esperanza y sus ganas de creer. El camino es complicado y todo lo que hay en él, las opciones son variadas, solo hay que saber ver, que lo ofrecido no es siempre lo que vos te mereces, hay un camino diferente, es aquel que yo encontré. He encontrado el camino por el que quiero seguir, he encontrado un amigo que es amigo hasta el fin, he encontrado el sentido de esta vida por vivir, es amar y darlo todo, es dar lo mejor de mí. He encontrado el camino por el que quiero seguir, he encontrado un amigo que es amigo hasta el fin, he encontrado el sentido de esta vida por vivir, es amar y darlo todo, es dar lo mejor de mí. Buscadores de aventuras con intriga por saber si realmente Dios existe, si realmente hay que creer, decididos van buscando hasta lograr entender que hay alguien que los ama, ese es mi amigo fiel. Buscadores que son buscados por aquel que dice ser el hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, ese es él, mi amigo y confidente, el más grande, el más fiel, Él me ama y me acompaña y me pide ser como él. He encontrado el camino por el que quiero seguir, he encontrado un amigo que es amigo hasta el fin, he encontrado el sentido de esta vida por vivir, es amar y darlo todo, es dar lo mejor de mí. He encontrado el camino por el que quiero seguir, he encontrado un amigo que es amigo hasta el fin, he encontrado el sentido de esta vida por vivir, es amar y darlo todo, es dar lo mejor de mí, es amar y darlo todo, es dar lo mejor de mí.